Pues yo he llegado a hora de viaje, del viaje, y ya estoy aquí para servirle. Vaya. ¿Qué tripa se le ha roto a usted? ¡No soy Santimas, al que los antiguos llamaron el grande buen ladrón! ¡Oh, escucha tú! ¡Oh, escucha tú la palabra del bien abierto! ¡Aventurado Dimas! Ya que fuiste tú el elegido por la divina simericorcia... ¡Por la divina misericordia! De torpe, se le ha olvidado todo. ¿Y qué me dices de los americanos? Deme, deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. ¡Ah, tiene miedo! Y eso que aquí son solo 120 voltios... Pero, padre, ¿quieres dejar en paz esto que estoy planchando? Bien, pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrazados. A ver dónde está la humanidad, de la famosa silla. Españoles y extranjeros, venid y confiad en que dando vuestro óvulo y consumiendo el agua milagrosa de las termas de Ponte Silla, serán curados todos vuestros males y aliviarán todas vuestras desventuras. Este ha sido mi mandato. Date el testimonio de él. ¡Milagro! ¡Milagro! Es lo mismo dije yo la primera vez. ¡Gracias! Gracias por ver el video